Empezar por ahí una campaña, unas guías, también de cómo hacer planes y de cómo auditar eso, cómo evaluar esos trabajos, seguir apoyando algunos trabajos, hacer algo conjunto entre el Ministerio y el Observatorio, nuevos estudios. Pues con esto ya está poniéndose en marcha un plan estratégico contra la soledad como en la mayoría de los países que lo tienen.